Calle Buen Gaviotón 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 y y y y y y la nota, Zapata, está atacando, va a paso, caía ahí, la nota, el caimiento está atacando, va a paso, ¡ay, hombre, pierdo el coero! ¡Piloto, todo el mundo! Tapata, ¿se tiene tonto? ¡Sí la oración! Tapata, ¿no? ¿Sí? Ven,icinga, está atacando, christopheras, Parenting確保, la pierna de la nuestra interna, ha agDie varí, está en su terreno. Vuelta a Fulgur, se va al corredor, se va al tiro, y esto, y esto. ¡Alcalde, alcalde! ¡Va, va, va! Ahí está la puerta, animando a su equipo. ¡Va, va, va! ¡Va! ¡Alcalde, está sacando, a alto frágil, alcalde, alcalde! ¡Va, va! Ahí nos va a pasar a calcándanos el canto. ¡Viva los señores! ¡A la línea, del superador ¡Viva, va, va ! ¡Viva, va! ¡Viva, va, va! ¡Viva, va, va! ¡Viva, va, va, va! ¡Viva, va! ¡Viva, va, va! ¡Viva, va, va! y se va hasta los dominios de las pragueras de la Vida Mota. ¡Espera! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y espero que sigamos unidos jugando como compañeros y como amigos Muchas gracias Mi nombre es Carmelo Torres Únicamente quiero agradecer a los compañeros la oportunidad que me dieron Es la primera vez que estoy con ellos y pues de aquí en adelante estaremos Así como al equipo de Cárdenas que nos dieron la pelea Quiero mandar un saludo a toda la afición de Rayón Gracias Vengase acá adelante, vengase, vengase No, pero que si no le costó el sudor, no, que estaba detrás en el sector Este equipo ganó cuantas a cuantas, 21 a 18, verdad Y eso que le faltó gente Empatamos en la última entrada Mis sueños, muchachos, mis sueños Aunque perdieron Ah, no, bueno, ¿tú de dónde es? Venimos a ganar, no venimos a perder Mi nombre es Esteban Juárez Londa Verde Pertenezco al equipo de veteranos de Cárdenas Mayores de 40 años Yo soy Miguel Zúñiga y tengo 48 años de edad Todavía no llego a los 50 y soy de los veteranos de Cárdenas Porque ya pasé de los 40 y tengo 48 ¿Verdad, Tocayo? Eso José Domínguez Nieto con 64 años Jugando segunda base de veteranos de Cárdenas Maximilio Sánchez Tengo 60 años Y juego con el equipo de veteranos de Cárdenas Le dicen el Chimis, más conocido por el Chimis Mi nombre es Cornelio Govera Albán 57 años de edad 58 más bien Nativo de aquí, de este lugar Y es lo que Pues me ha gustado este deporte, ¿verdad? Yo soy Aureliano Zapata Hernández Jugando en la Liga de Río Verde Con equipo de veteranos Con 57 años de edad Y participando todavía en el torneo de Río Verde Veteranos Yo soy Clemente Aguilar Alias La Cacheta También pertenezco al club de veteranos Tengo 52 años Gracias Yo soy Cipriano Mujica Juego el shortstop con el equipo de los veteranos Tengo 60 años de edad Y trabajo en servicio de agua potable en Cárdenas Apolonia Calderón Guzmán Yo nomás vengo de Pegoste Dirigiendo aquí al equipo Tengo 63 años Y ahora no jugué porque ando lastimado de una pierna Pero para la próxima Yo soy José Lino Rodríguez A sus órdenes Tengo 68 años jugando La parte de mi vida de béisbol Porque es el rey de los deportes Y lo quiero como mi propia vida Igual Les deseo a mis compañeros Que sigamos la ruta del béisbol Porque es un deporte sano Y bueno Gracias Yo soy Cesario Salinas Ruiz Tengo 63 años de edad Y aquí Estuve presente con estos veteranos Que me invitaron Y también estuve corchando Como cuache Gracias El gusto de presentar al organizador de este evento Dentro de los festejos de la feria de Rayón 98 El señor Miguel Amador es mi nombre Y estoy agradecido con el equipo que nos visitó esta tarde Y agradecido con los compañeros que nos reunimos Para jugar un juego de veteranos Este día 2 de mayo de 1998 Muchas gracias Así hemos estado presentes En este evento de béisbol En el cual Todos Todos han puesto una parte de sí mismos Para que salgan mejor los eventos Como historiador de Rayón y de Cárdenas Nos felicitamos De que esas tradiciones Y estos juegos Siguen adelante Su servidor Con mis abuelos Y mi madre Rayonenses Y mi nacimiento como cardenense Me siento muy unido a los dos No tengo partido No tengo quien gane Pero sí los aliento Y los felicito Porque ponen el deporte muy arriba Muchas gracias Esperamos que te haya interesado este recorrido Seguramente faltaron algunas cosas Pero tal vez sea tu oportunidad Para darlas a conocer Rayón Nuestro hogar Desea que lo hayas conocido Para que lo quieras Aún más Lo disfrutes Y conserves Su patrimonio cultural Y natural Que es también De todos los mexicanos Hasta la próxima Nuestro hogar Nuestro hogar Nuestro hogar Gracias.